Bienvenido a mi súper especial Jardín de Caramelos. Gracias a tu ayuda, podremos crear el jardín más dulce de todos los tiempos. Planta tus postres favoritos y mezclalos con semillas de frutas deliciosas. Asegúrate que reciban suficiente agua y luz para crecer. Cuando florezcan, añade granas y listo. A mis amigos les encantaría ayudarte a que tu jardín sea dulcicioso. ¡Delicioso! Planta tus postres favoritos y te recompensarán con deliciosas decoraciones. ¡Me muero por ver tu jardín de caramelos! ¡Vamos a cultivar! Plantaremos algunos postres deliciosos y les ayudaremos a crecer. ¡Nuestro jardín será el más hermoso en un Santiamén! ¡Ha llegado la hora de ponerse creativa! ¡Desliza un aprecio hermoso! ¡Ciruelita! ¡Corazón de gomita! ¡Mmm! ¡Mira todos estos deliciosos postres! ¿Qué deberíamos... ¡Corazón de gomita! ¡Elijamos un sabor frutal para hacer que nuestro postre sea estupendelicioso! ¡Ciruela! Ahora solo tenemos que cubrir nuestros postres con tierra para terminar de plantarlos. ¡Arbusto de gomitas! ¡Ciruela! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡Mira! ¡Esa planta necesita agua! ¡Mira! ¡Está brotando! ¡Ay, mira! ¡Esa planta necesita luz para crecer! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡El deseo de nuestros amigos está listo para ser recolectado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Toca los deliciosos postres para recolectarlos! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Llegó el momento de ayudarle a comérselo! ¡Mmm! ¡Niom! ¡Oh! ¡Es la decoración perfecta para nuestro jardín! ¡Nuestro jardín está empezando a verse increíble! ¡Una belleza! ¡Qué lindo postre! ¡Algunas granas podrán sacar todo su postrecial! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Qué postre tan delicioso! ¿Qué podemos plantar ahora? ¡Me encantaría que plantaras esto! ¡Te daré un delicioso regalo si lo haces! ¡Dona! ¡Oh! ¡Qué otra caramecosa podemos cultivar! ¡Donas! ¡Mis amigos tienen sus sabores favoritos empaquetados en esas semillas de fruta! ¡Fresa! ¡Arrasta un poco de tierra para cubrir el agujero! ¡Planta de donas! ¡Fresa! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡Muy bien! ¡Otro delicioso postre estará listo para comer pronto! ¡La calidez del sol hará... ¡Sí! ¡Salvaste el jardín! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! Parece que estas plantas necesitan un poco de agua ¡Arrasta un anulo! ¡No le quedó mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡El deseo de nuestros amigos está maduro y listo! ¡Tocan la cesta para recolectarlo! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Tocan los deliciosos postres para recolectarlos! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Es delicioso! ¡Tocan para ayudarle a comérselo! ¡Una belleza! ¡Encontremos una manera creativa de decorar nuestro jardín con esto! ¡Este jardín es muy dulce! ¡Seguro que podemos ser más deslumbrante! ¡Algunas granas añadirán un toque especial al jardín! ¡Lindo y sabroso! ¡Cuánta inspiración! ¡Sigue así! ¡Naranjita! ¡Flor de caramelo! ¡Mira todos estos deliciosos postres! ¡Flor de caramelo! ¡Elijamos un sabor frutal para hacer que nuestro postre... ¡Naranja! ¡Ahora solo tenemos que cubrir nuestros postres con tierra para terminar de plantarlos! ¡Arbusto de flores de caramelo! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡La lluvia de la nube regará nuestra... ¡Esta planta está empezando a crecer! ¡Ay, mira! ¡Esa planta necesita luz para crecer! ¡Vamos a arrastrar el sol sobre ella! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡El deseo de nuestros amigos está listo para ser recolectado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Toca los deliciosos postres! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Llegó el momento de ayudarle a comérselo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Va a quedar de maravilla nuestro jardín! ¡Este jardín está para comérselo! ¡Ha llegado la hora de ponerse creativa! ¡Desliza una decoración al hueco donde brillará! ¡Precio hermoso! ¡Eso sí que es un postre genial! ¡Vamos a añadirle algunas granas para hacerlo estupendelicioso! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Qué divertido! ¡Vamos a continuar con la jardinería! ¡Morita! ¡Gomita! ¡Qué otra caramecosa podemos cultivar! ¡Gomita! Mis amigos tienen sus sabores favoritos empaquetados en esos semillas... ¡Arándano! ¡Arrasta un poco de tierra para cubrir el agujero! ¡Planta de gomitas! ¡Arándano! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! Parece que estas plantas necesitan un poco de agua... ¡Mira! ¡Está brotando! ¡Mira! La calidez del sol hará que nuestra planta crezca... ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡El deseo de nuestros amigos está maduro y listo! ¡Tocan la cesta para recolectarlo! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Es delicioso! ¡Tocan para ayudarle a comérselo! ¡Oh! ¡Es la decoración perfecta para nuestro jardín! ¡Qué jardín más bonito y apetitoso! ¿Qué otras plantas y decoraciones podrían darle un toque especial y deslumbrante? ¡Mira! ¡Ese topo podría comerse nuez! ¡Excelente! ¡Ahora nuestro jardín será un lugar seguro! ¡Mezcla tus sabores favoritos de granas! ¡Lindo y sabroso! ¡Cuánta inspiración! ¡Sigue así! ¡Me encantaría que plantaras esto! ¡Te daré un delicioso regalo si lo haces! ¡Osito de gomita! ¡Mmm! ¡Mira todos estos deliciosos ositos de gomita! ¡Elijamos un sabor brutal para hacer que nuestro postre sea estupend... ¡Fresa! ¡Ahora solo tenemos que cubrir nuestros postres con tierra para terminar de plantarlos! ¡Arbol de ositos de gomitas! ¡Fresa! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡Utiliza una nube para regar tus plantas! ¡Esta planta está empezando a crecer! ¡Ay, mira! ¡Esa planta necesita luz para crecer! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡El deseo de nuestros amigos está listo para ser recolectado! ¡Así se hace! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Llegó el momento de ayudarle a comérselo! ¡Una belleza! ¡Encontremos una manera creativa de decorar nuestro jardín con esto! ¡Esto sí que es un jardín exquisito! ¡Vamos a hacerlo toda una belleza! ¡Sí! ¡Salvaste el jardín! ¡Qué lindo postre! ¡Algunas granas podrán sacar todo su postrecial! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Qué postre tan delicioso! ¿Qué podemos plantar ahora? ¡Dulza de limón! ¡Osito de gomita! ¡Qué otra caramecosa podemos cultivar! ¡Osito de gomita! ¡Mis amigos tienen sus sabores favoritos en paclimón! ¡Arrastra un poco de tierra para cubrir el agujero! ¡Árbol de osito de gomitas! ¡Limón! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡Mira! ¡Esa planta necesita agua para crecer! ¡Vamos a otro delicioso postre! ¡Estará listo para comer pronto! ¡La calidez del sol hará que nuestra planta crezca! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡El deseo de nuestros amigos está maduro y listo! ¡Tocan la cesta para recolectarlo! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Toca los deliciosos postres para... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Fresi delicioso! ¡Toca para ayudarle a comérselo! ¡Me encanta! ¡Va a quedar de maravilla nuestro jardín! ¡Qué jardín más apetitoso y maravilloso! ¡Un deslumbrante! ¡Eso sí que es un postre genial! ¡Vamos a añadirle algunas granas para hacerlo estupendelicioso! ¡Lindo y sabroso! ¡Lindo y sabroso! ¡Qué divertido! ¡Vamos a continuar con la jardinería! ¡Cerecita! ¡Gomita! ¡Mmm! ¡Mira todos estos deliciosos postres! ¡Gomita! ¡Elijamos un sabor frutal para hacer que nuestro postre sea cereza! Ahora solo tenemos que cubrir nuestros postres con tierra para terminar de plantarnos. ¡Planta de gomitas! ¡Cereza! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡La lluvia de la nube regará nuestras plantas! ¡Esta planta está empezando a crecer! ¡Ay, mira! ¡Esa planta necesita luz para crecer! ¡Vamos a arrastrar! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡El deseo de nuestros amigos está listo para ser recolectado! ¡Así se hace! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Llegó el momento de ayudarle a comérselo! ¡Es la decoración perfecta para nuestro jardín! ¡Guau! ¡Nuestro jardín está deslumbrando el delicioso! ¡¿Qué más podemos añadir para que sea una belleza? ¡Algunas granas añadirán un toque especial al jardín! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Cuánta inspiración! ¡Sigue así! ¡Morita! ¡Pastelillo! ¡Oh! ¡Qué otra caramecosa podemos cultivar! ¡Pastelillo! ¡Mis amigos tienen sus sabores favoritos empaquetados en esas semillas de fruta! ¡Arámbano! Arrastra un poco de tierra para cubrir el agujero. ¡Arbusto de pastelillos! ¡Arámbano! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡La lluvia de la nube regará nuestras plantas! ¡Otro delicioso postre estará listo para comer pronto! ¡La calidez del sol hará que nuestra planta crezca! ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Oh no! ¡Una hierba! ¡Vamos a arrancarla para hacerle lugar a una planta mejor! ¡Excelente! ¡Ahora nuestro jardín será un lugar seguro! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡El deseo de nuestros amigos está maduro y listo! ¡Toca en la cesta para recolectarlo! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Presi delicioso! ¡Toca para ayudarle a comérselo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Va a quedar de maravilla nuestro jardín! ¡Esto sí que es un jardín exquisito! ¡Vamos a hacerlo todavía más espectaculares y hermoso! ¡Mezcla tus sabores favoritos de granas! ¡Lindo y sabroso! ¡Qué divertido! ¡Vamos a continuar con la jardinería! ¡Frambuesita! ¡Pastelillo! ¡Mmm! ¡Mira todos estos deliciosos postres! ¡Qué deberíamos plantar! ¡Pastelillo! ¡Elijamos un sabor frutal para hacer que nuestro poe frambuesa! ¡Ahora solo tenemos que cubrir nuestros postres con tierra para terminar de plantarlos! ¡Arbuste de pastelillos! ¡Frambuesa! ¡Muy bien! ¡Me muero por ver cómo crece! ¡Parece que estás plantando! ¡Mira! ¡Está brotando! ¡Ay, mira! ¡Esa planta necesita luz para crecer! ¡Vamos a arrastrar el... ¡Vamos a comprobar cómo va creciendo tu planta! ¡Está quedando preciosa y deliciosa! ¡No le queda mucho para terminar de crecer! ¡Cuántos postres quedan por crecer! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡El deseo de nuestros amigos está listo para ser recolectado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Le va a encantar! ¡Llegó el momento de ayudarle a comérselo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Una belleza! ¡Ah! ¡Encontremos una manera creativa de decorar nuestro jardín con esto! ¡Qué jardín! ¡Una belleza! ¡Utiliza una nube para regar tus plantas! ¡Algunas granas añadirán un toque especial al jardín! ¡Qué pinta más maravirrica! ¡Qué postre tan delicioso! ¿Qué podemos plantar ahora?